¿Qué tal mi gente? Por aquí Cineco trayéndote otra reacción más. Recuerden por favor dejar su like, recuerden dejar su comentario, recuerden suscribirse y vayan y síganme a mi cuenta de TikTok. Les voy a dejar mis otras cuentas por aquí y para la gente nueva tengo que decirle que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright. Vamos a ver a RBD señores, así que vamos a ver este concierto que de hecho esto es grabado por un fanático, no se ve súper bien, pero por lo menos podemos ver cómo cantaron, cómo fue su intro y todo eso, así que vamos allá mi gente. ¡Bárbaro! ¡Guau, qué bonito se ve! Como si fuera el espacio, ¿no? ¡Bárbaro! La gente se vuelve loca loca con RBD todavía, es increíble. Ok, ahí están saliendo ya, wow, ¡gárbaro! ¡Guau! Increíble, señores, cómo se escucha Anaís, idéntica a hace 10 años atrás, 15 años atrás, muy bien, ¿eh? Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. ¡Bárbaro! Increíble este concierto. Abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad. Maite, ¿no? Lejos de aquí, lejos de aquí, con la guitarra y mi niñez de escuela y mi primera vez amigos, que en nueva etapa se van quedando atrás de mi música. Es increíble, señores, eso quiere decir que RBD jamás dejaron de tener fanático. Es como que si pusiera los ojos y es como que si nunca se quitaron de la música. Eso es ser fanático verdaderamente, señores. ¡Guau! Mira la gente vuelta loca con Christopher. Bárbaro, mano, pero le estás metiendo durísimo con la voz. Se escuchan espectacular. Hubo alguien que me dijo, no sé, hace par de días que ellos estaban cantando horrible. Mentira, señores, están cantando súper bien. Se ven súper bien en el escenario. Se le ve el carisma todavía. Increíble. Abrir las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad. Lejos de aquí, lejos de aquí, una guitarra y mi niñez. Me gusta mucho esta canción. Yo he sido fanático de RBD. Yo logré ir a un concierto de RBD y fueron espectaculares en ese concierto. También vi la novela, señores. O sea, que yo soy fanático de ello. A mí me gusta. Anaís se ve idéntica. El mismo cuerpito, la misma carita. No ha cambiado para nada, señores. Me gusta la banda. Me gustaría que me dejen en los comentarios si a ustedes les gustaría que yo haga una segunda parte de este concierto. O sea, yo nada más voy a reaccionar a 10 minutos. Si ustedes quieren 10 minutos más de este video, déjenmelo ahí en los comentarios. Muy bien, señores. Me encanta la escenografía. Bravo, señores. Para la gente que quizás se va a preguntar que por qué voy a reaccionar a 10 minutos, es por el motivo de copyright, señores. Si no, yo le diera de largo al video. Qué bonito show. Un intro. Sí, muy bien que soy un amigo más entre el montón que solo soy un fan de corazón que no te para de soñar. Yo siempre he dicho que Anaís tiene como un ángel, tiene un carisma como que sobrepasa a los otros chicos. No sé si ustedes opinan lo mismo que yo, pero ella es como así, como muy dulce, ¿no? Bárbaro. No sé si tú tienes un ángel, boo. No sé si tú vas a paper. No sé si tú tienes un ángel, no te para de soñar. Ma Mileonneria Pozo' Donaís tiene un ángel… Küstian Chávez siempre ha tenido una voz muy bonita. A mí siempre me ha gustado. La voz de Crístian era la que más resaltaba de los hombres, o de los chicos en RBD. él tiene como esa voz muy comercial me gusta me gusta los bailarines en el escenario creo que es un éxito porque en muchos conciertos de ellos cuando eran más jovencitos no metían bailarines pero esto hace que el escenario que la escenografía que el show resalte pero muy bien es un complemento espectacular esto parece un show de MC Bastric Boy Britney Spears muy bien mano de verdad lo que están grabando mano me revienta en el oído bien señores de verdad espectacular magnífico señores es lo que pido un poco de tu amor bárbaro bravo señores se pasaron RPD bueno señores si ustedes quieren la segunda parte de verdad déjenmelo ahí abajo en los comentarios señores para mí este concierto está a otro nivel señores creo que lo lograron bien por el público porque cuando tú tienes un público así como este que canta que brinca te motiva más en el escenario de parte de los integrantes de RBD creo que están haciendo un excelente trabajo a pesar de que este video es grabado por un fanático yo puedo escuchar las voces de cada uno y están muy bien se escuchan afinados se escuchan bien señores y eso es muy importante después de tanto tiempo como tú te comportes en el escenario y como se te escucha la voz porque ya están un poquito más mayores pero espectacular señores bueno nada hasta aquí el video recuerden no se vayan sin dejar su like síganme en mi cuenta de TikTok que yo voy a estar subiendo todo eso por ahí vuelvo y repito si quieres la segunda parte déjamelo ahí abajo en los comentarios y con gusto lo hago esto es Xeneco show